¡Cory! ¿Ese es como que lo rompa con los dientes? ¡No, brother! ¡Cálmate! ¡No, Cory! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Ah, eso lo quiere que está! ¡No! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¡Aaah! Ay, que muerde. Sorry, papi. Mira. Cody! Cody! Go get him! Go get him! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on. Go get him! Come on! Go get him, Cody! Come on! Yeah, come on! Buh! Ha! Good boy.